¡Suscríbete al canal! De gente que lo pone en consignación Venga, ven acá Que te muestro dónde puedes pasar la noche hasta mañana Que si quieres lección, no tanto Venga hermano, lo voy a dejar un ratito Tengo que hacer una vuelta Sí, sí, no se me ocurre Claro que sí Vale, tranquilo Hagamos una cosa Déjeme sus datos personales Yo los subo a la productora y miramos a ver qué se puede hacer No le aseguro nada Le ando es con la hoja de vida Muy bien Si sale el trabajito con el primer sueldo, nos vamos de polas Ah, no, no, tranquilo De gaseosita porque yo no tomo Pero bueno, yo admiro qué se puede hacer Si algo yo le aviso Tranquilo, tranquilo Espere, espere, espere Ah, usted es Wilson El novio de la señorita Adriana, ¿cierto? El mismo que si quiere le canta y le baila, papá Ah, pues cómo le parece que no lo puedo dejar entrar Su novia debe estar en el estudio de grabación Y cuando ellos están por allá metidos Baila, cero visitas personales No, con las rodilleras puesta a pedir perdón, papito Déjeme pasar de unos cinco minuticos Y voy abajo de una ¿Qué dice, pues? Este es un bacana, hermano No, con las rodillas puesta a pedir perdón, papito No, con las rodillas puesta a pedir perdón, papito